Música Todos los técnicos que están participando son técnicos de distribuidores nuestros donde le ofrecemos este tipo de capacitación para que luego poder brindarle una mejor atención al productor que es el usuario final de nuestros productos y que sepan bien cómo recomendarlos Lo que se hizo esta mañana puntualmente con esas parcelas que les mencionaba anteriormente era evaluar tres malezas fundamentales que eran las que estaban más presentes y son las malezas que hoy prácticamente le dan bastantes dolores de cabeza al productor o que le quita el sueño en muchos casos Una de las malezas es amarantus, en este caso es amarantus híbridos después tenemos hipomea y el ausine que eran las tres malezas que estaban presentes en todas las parcelas quedaron hoy parcelas limpias con los productos que denominamos productos premium que ya son productos de alta tecnología donde 70 días después de aplicado hoy todavía las parcelas se mostraban totalmente limpias El producto de cabecera nuestro es Capaz 50 que la droga es Sulfentrazone y luego Sulfentrazone en sus mezclas Sulfentrazone con S-metolaclor que el producto nuestro es Capaz Elite que ya viene conformulado luego otro producto que es más graminicida que es Coman 36 donde también lo usamos en mezcla con Capaz 50 donde veíamos parcelas con muy buena performance en control de amarantus y en control de la usine que Coman 36 es un producto graminicida por excelencia residual Yo creo que todos los técnicos se van muy contentos por la capacitación brindada y estar alineados en estos momentos en cuanto a la idea que tiene la empresa técnicamente alinear también a los técnicos distribuidores que son los que llevan las soluciones a los productores es lo más importante para nosotros Estamos haciendo hincapié en este caso en la importancia en el uso de fungicidas en el cultivo de maíz justamente en el club de expertos lo que queremos mostrar es la importancia y la validez técnica que tiene la aplicación y el monitoreo correcto en este caso de roya y tizón que están presentes en cada uno de los demo plots que estamos analizando y que han sido uno de los factores relevantes este año en los maíces en la zona centro y norte de la provincia de Córdoba Lo que estamos haciendo acá es justamente capacitar a cada uno de los técnicos de nuestros clientes litium para que puedan determinar cuál es el grado de severidad de incidencia que presenta la roya o el tizón y cuáles son las herramientas a implementar para controlar justamente estos patógenos tan importantes en el cultivo y que generan pérdidas si no los monitoreamos de manera eficiente y aplicamos en el tiempo adecuado Podemos notar diferencias muy claras es lo que estamos mostrando hoy en el campo en el caso de roya tenemos entre 500 a 700 kilos en el híbrido que sí ha sido aplicado con fungicida en este caso con ANOC versus un testigo del productor y en el caso de tizón estamos hablando de pérdidas entre 1000 a 1200 kilos promedio en aquellos lotes que no han sido tratados versus en los que sí han sido tratados Con este mensaje lo que queremos dejar en claro es que el manejo preventivo y el uso de aplicaciones eficientes de protección de cultivos con fungicidas en este caso en ANOC tienen sus resultados y están a la vista Las capacitaciones en vivo y en directo con las plagas y en el campo no se olvidan es algo que uno mantiene dentro en forma permanente que es un tipo de capacitación vívida por lo tanto creo que es realmente muy importante para la gente que lo toma es decir, el hecho de vivir una experiencia es mucho más difícil que olvidar que ver una simple conferencia y ver una foto Fue una síntesis de lo que pasó durante la campaña es decir, las orugas desfoliadoras en soja que fueron lo más importante entonces medir la desfoliación y evaluar hasta a dónde el rendimiento puede ser afectado con distintos tipos de de canopias con distintos tipos de cantidad de hojas de índices de área foliar que están los técnicos prácticamente sin saber de qué se trata cuando hablamos de algunos parámetros importantes que definen el rendimiento y acá lo pudieron vivir en vivo y en directo y así como orugas en soja la cogollera en maíz fue la más importante por lo tanto la evaluación de escalas en cogollera de maíces tratados y no tratados y cuál fue la evolución es lo que lo que se trató de infundir a los técnicos para que puedan sacar conclusiones a partir de sus propias observaciones ahí estamos dándole vuelta a los dos cultivos principales de verano soja y maíz y esta semana nos llama la atención tal cual lo que dijiste las sarcósporas pero las sarcósporas en general nos llama la atención el avance que está teniendo manchojo de rana sarcóspora sojina en el cultivo soja que esta última semana acumulando las lluvias estas últimas realmente empezó a desarrollarse de una manera llamativa no es preocupante pero sí hay que estar de cerca y lo que sí ya nos preocupa un poco más en los cuales se están tomando determinaciones de manejo estratégico como aplicación de fungicidad es la sarcosporiosis la otra sarcóspora pero en el cultivo maíz sarcóspora ceamaidis que realmente este año viene avanzando y mucho en esta etapa y bueno y estas lluvias le han sido muy favorables facirlas las plantas la la